Tenemos este lugar de trabajo que es donde la gente usualmente se reúne a festejar, pero no escapamos de la pasión del fútbol y de ser argentinos. Sí veníamos quejando de que no estaba habiendo previsión para esto que sabíamos que ocurre, que de una manera u otra estaba siendo también un poco hasta incluso fomentado por poniendo un fanfest y demás, pero bueno, el día de ayer podemos decir que en líneas generales fue un éxito, y un éxito gracias a la previsión y a la prevención, porque en número de personas, no sabría calcularte, pero fue muchísimo más que los partidos anteriores y el resultado fue muchísimo mejor. No estábamos preocupados, por ahí la gente pensaba que estábamos preocupados porque no podíamos vender o esas cuestiones. Estábamos preocupados porque trabajamos con productos combustibles que son seguros y se la manejan de manera segura porque no escuchamos que vuelva una estación de servicio por los aires todos los días, pero sí que cuando se junta gran cantidad de gente, cuando no hay control, cuando empieza a haber pirotecnia adentro, cuando la gente fuma, cuando estamos exponiendo el riesgo y el riesgo es grande. Ayer un trabajo conjunto que hicimos desde nuestro sector, la municipalidad mandando muchísimo más cantidad de gente de control en las horas previas, la policía que vino y que nos vayó la estación de servicio y que después se quedó en un trabajo de prevención, hicieron que el día de ayer sea solamente de festejos, desde lo que incumbe específicamente a la problemática nuestra, que era que la gente entre en contacto con el combustible, estuvo totalmente solucionado, las vallas hicieron que ninguna persona ingrese a la estación, entonces la tranquilidad del partido de ayer con muchísima más cantidad de gente no se compara a los momentos de tensión que vivimos en los partidos. Después, cuando ya terminaba, eso debieran preguntárselo a la policía, que es la que más sabe, para poder liberar un poco la zona y permitir el tránsito de los vehículos, hubo algunos intercambios de botellazos contra la policía, pero en esto, yo sin saber del tema, tengo que decirte que vi actuar a la policía con mucho profesionalismo, muy preparado, en gran cantidad, que no respondieron de ninguna manera a las agresiones que sufrieron por muy poquitas personas, de algún botellazo y demás, cosa que no duró más de uno o dos minutos y se pudo liberar la zona.